Música Estamos procediendo al chequeo anual de nuestra población de flamenco un chequeo que pese a la pandemia seguimos haciéndolo este año aquí en Loro Parque Música El chequeo consiste un poco en hacer un examen físico de todo el animal desde la cabeza hasta los pies teniendo en cuenta puntos claves como puede ser el pico, las patas o las alas Música Este tipo de chequeos son muy importantes y no deben de parar ni en este periodo de dificultad porque así podemos garantizar la salud y el bienestar de nuestros animales Música Música